Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, en lo que se conectan, unos... unos tres más, unos dos más, ya vengo, no tardo. ¿Por qué? ¿Por qué? Buenos días. ¿Por qué? 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 Estoy silenciado, hola, 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 aquí estamos. Hola, buenos días. ¿Todos ya recibieron su examen? ¿Su calificación, mejor dicho? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, le voy a subir al volumen porque no os escucho. Y además yo creo que no hablan muy fuerte. Miren, el examen estuvo muy sencillo, como lo habrán podido apreciar. O sea, ¿habrá alguno de ustedes que sintió, mejor dicho, sintió que estaba muy pesado, muy difícil? No, mi profe. No. No, sin embargo, miren lo interesante es que hubo reprobados, hubo varios reprobados. Y eso me preocupó un poco porque en esta materia casi no hay reprobados, o casi no suelen reprobar los estudiantes. Y ahora ustedes reprobaron y eso a mí me preocupó, me preocupó mucho porque aquí tengo las calificaciones, miren, las tengo anotadas y sí vi que hay varios reprobados. A ver, uno, dos, uno, dos, tres, tres reprobados. Uno, por poquito reprueba, sacó 6.1. Pero también salió muy bajo, realmente reprobó el examen, pero como tuvo actividades, entregó algunas tareas, pues pasó, pasó con 6.1. ¿Todos ya revisaron sus calificaciones? Me dicen que ya, ¿verdad? Ya. Sí, ya. Sí, ya. Ok, miren, vamos a hablar entonces del siguiente texto que vamos a ver. Ni modos, este... Yo quise mandarles una lectura, sin embargo, tuve problemas para escanear y no lo pude, no lo pude enviar, no lo pude tener al momento para esta clase. Es un libro muy importante, es un libro muy importante, es el libro de la filosofía. Ahorita te lo enseño. A ver. Es este libro, es este libro, es el libro de la filosofía, que quería tomar un texto de aquí, que se llama John Locke, sin embargo no lo pude escanear, y cómo me frustró porque yo lo quería tener para hoy y no pude. Así que vamos a tener que revisar otro texto que tenemos ya escaneado. Estaba pensando en este de John Izquierdo, el libro de la filosofía, que ustedes ya tienen también, y que también habla de este filósofo. A ver, John Locke, está en la página 199. El detalle con este libro es que los capítulos son algo largos. Pero también son muy didácticos, son como seis páginas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho páginas. O bien, podemos leer el capítulo del mundo de Sofía. ¿Sí? Ustedes pueden decirme, vamos a darnos este chancecito de que ustedes escojan la lectura de dos opciones que tenemos. Pudiera ser esta, pero ya no puedo porque no tengo escáner aquí. No lo tengo listo, sí tengo uno, está en su caja, pero ya no lo pude hacer en mi casa. Ahora, el escáner de mi casa ya tiene seis años o más, debe tener como siete años. Y por lo mismo no, ya no funcionó, ya no sirvió, ya escaneó, pero escaneó bien feo. No se veía nada, se veía horrible el escaneado. Así que mejor decidí no continuar reproduciendo el material. ¿Qué opinan? ¿Quieren que leamos a John Locke a partir de este libro de la historia de la filosofía? Que es este que está aquí, te los voy a mostrar. Es este que está aquí, ¿ustedes lo ven? Este es el libro que ya les mandé, que ya tienen ustedes en PDF. O bien, continuamos con el del mundo de Sofía. Ustedes díganme, ¿cuál quieren leer? Los dos están muy interesantes, están muy bien. En el de Sofía, por favor. En el de Sofía. ¿Qué opinan los demás? Dígan, díganse, vale. Vamos a hacerlo un poquito más democrático, que no sea tanto el autoritarismo o la dictadura del profesor. Díganme, por favor. Abdalía, ¿por cuánto inclinas? ¿Por cuánto? El mundo de Sofía. El mundo de Sofía. Hugo, ¿Benedicto? Igual. ¿Venani? Los dos están interesantes, pero me inclino más en el libro del mundo de Sofía. Órale. ¿Gema? En realidad, no importa para mí. ¿No te interesa ninguno o te interesan los dos? Están interesantes los dos. Bueno, eso me consuela. ¿Leonela? ¿El del mundo de Sofía? El del mundo de Sofía. ¿Brisant? ¿Quién es Brisant? Yo, Briseida. Briseida, ah, ya. A ver, Briseida. Igual, el mundo de Sofía. Es el que se me hace más interesante. ¿Juan Hernández? ¿Juan Hernández? ¿Estás ahí? ¿Lobo Lobito, estás ahí? ¿Juan Hernández? ¿Ya ven? ¿Juan Hernández nos está dando el avión? Ahorita volvemos con Juan Hernández. ¿Antonia? Cualquiera de los dos, profe, no hay problema. ¿No te interesa ninguno o te interesa? Sí, doctor. Me parecen interesantes los dos. Ah, ok. No hay problema. Eso también me consuela. ¿Juan Hernández, estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. ¿Por cuál te decides? Por John Locke, ¿no? John Locke, sí, pero ¿por cuál libro, cuál texto? ¿El del mundo de Sofía o el de la historia de la filosofía? ¿Ves que no estabas atendiendo la clase? El que no pude escanear, que es el de historia de filosofía, ¿no? Decía que es más largo los capítulos. No, este es el libro de la filosofía. Este es el libro de la filosofía. Este no pude escanear. El que tengo escaneado es el otro. El que ya mencioné, el de la historia de la filosofía y el del mundo de Sofía. ¿Cuál de los dos te interesa más, de los dos últimos? Pues es que creo que el mundo de Sofía ya más o menos conocemos cómo... ¿Cómo es? Cómo la obra, más bien sería el otro, ¿no? Bueno, Perla Domínguez, gracias. Pues los dos están interesantes, pero creo que me inclino por el mundo de Sofía. Bueno, ya está la mayoría ahí, pero bueno. ¿Nasho Hortela? También, igual, opino que el mundo de Sofía. ¿Artemis, Gómez, Anastasia? Le digo que el mundo de Sofía. Ok. Con Anastasia tengo un problema y el interés, bien raro. No es problema, es una cosa interesante. Miren que cuando yo busco su nombre, Artemis, en la lista, no la encuentro. Y luego, este, veo su examen, veo el examen de una alumna que se llama Anastasia Gómez, algo así, Anastasia Gómez. Y digo, ah, esta vez es Artemis. Y sí, es Artemis. ¿Verdad que eres tú de Anastasia Gómez, verdad? Sí. Pero es que me parece raro de que no encuentro a Artemis Gómez en la lista. Y está una tal, esta Anastasia, y digo, esta alumna nunca la he visto, digo yo, cuando me llega el correo. Nunca la he visto este examen. Y ya me hago cuenta de que sí es Artemis. ¿Samuel? ¿Qué pasa, profe? ¿Por cuál? Pues yo digo que el mundo de Sofía porque es más didáctico y nos va narrando una historia. Y nos va enseñando sobre la filosofía. Ok. Es más entretenido. ¿Vanessa? Pues ya, ¿verdad? Pues, este, de Sofía, porque la verdad sí me ha parecido interesante. Porque creo que Sofía deja a través del tiempo. Es lo que he leído en la historia. Me ha parecido más interesante la de Sofía. Ok. ¿Tienes un despertador ahí? Ah, es un microondas. Ok. Vamos entonces a abrir el mundo de Sofía. Ni modos. Perdió. Perdió el otro. Vamos a buscar. John Locke. Casi no reviso yo el de John Locke en esta. Pero vamos a hacerlo total. Locke, página 310. Ahorita se los comparto. Dejen encontrar el capítulo. 306, 309, 310. Bueno, aquí está empezando. Ok, vamos a compartirlo. Miren, aquí empieza con la historia Alberto de no sé qué, no sé cuánto. Y más adelante empieza con John Locke. Vamos a ver. Sofía arrancó la nota y metió en el buzón. Alberto antes de marcharse. Vaya faena. Esto no. Esto es pura parte de la novela. ¿Dónde empieza con? Aquí empieza. Aquí es donde voy a poner la marca. Ahí empieza la historia. En la página. Lo que pasa es que varias, una buena parte del capítulo está dedicada a la novela y ya después se meten a hablar de filosofía. Entonces aquí empieza otra vez. La última vez que estuvimos aquí sentados te hablé de Descartes y Espinosa. Dijimos que tenían una importante cosa común. Los dos eran racionalistas. ¿Sí están viendo eso? Por favor, díganme. Sí. Sí. ¿Y si ven cuando lo subrayo? Es la pregunta que a veces me hago. ¿Sí lo ven cuando lo subrayo? Sí, sí, sí se ven. Bueno, ¿quién quiere leer a partir de aquí? Ya para empezar con John Locke. Ya de entrada. ¿Quién se anima? ¿Nadie? Yo, profe. Dale, ¿quién eres? Samuel. Samuel. Órale, empieza desde la última vez que estuvimos aquí sentados. Desde ahí empieza. Vamos a revisar a John Locke. La última vez que estuvimos aquí sentados te hablé de Descartes y Espinosa. Dijimos que tenían una importante cosa en común. Los dos eran racionalistas. Sí. Y un racionalista es uno que tiene mucha fe en la razón. Si un racionalista crea en la razón como fuente de conocimientos, opina que el ser humano nace en ciertas ideas que existen, por tanto, en la conciencia de los hombres antes de cualquier experiencia. Y cuanto más clara es la idea, mayor es la seguridad de que corresponde a lo que es un ser perfecto. Partiendo de esta idea deduce que verdaderamente existe un dios. No me suele olvidar de las cosas. Ese modo racionalista de pensar era típico de la filosofía del siglo XVII y también había sido corriente en la Edad Media. Lo recordamos de Platón y de Sócrates. Pero en el siglo XVIII estuvo expuesto a críticas cada vez más profundas. Varios filósofos adoptaron el punto de vista de que no tenemos absolutamente ningún contenido en la conciencia antes de adquirir nuestras experiencias mediante los sentidos. Este es el punto de vista que se llama empirismo. Bueno, hasta ahí vas a leer mientras por el momento. Vamos a recordar aquí lo que está diciéndose sobre los racionalistas. Ves aquí hay una tendencia, una rama, o mejor dicho, un versiente de pensamiento filosófico que es racionalista, que cabezan en este caso. En este caso, cabezan más descartes. ¿Puedes llenar tu micrófono, Samuel, por favor? ¿Samuel? Bueno, ya lo desactivo. Ok. Y ya lo cerré. Cerré tu audio. Este, un racionalista tenía ese criterio, ¿no? Otra vez no. Otra vez el audio con este, Samuel. Y el criterio con los racionalistas era que, bueno, había esa idea de que los pensamientos podían ser innatos. O sea, había ideas innatas. Y esto viene desde Platón. Bueno, mencionado así, mucho más profundamente con Platón. Esta creencia de que al nacer una persona, el alma, al entrar al cuerpo, ya venía con una serie de ideas preconcebidas, ya preestablecidas, como si fuera un software de arranque, por decirlo así. Ya venía con esa programación previa que lo predisponía a tener ciertas concepciones sobre la vida y sobre la muerte, o sobre cuestiones relacionadas con la vida común. Y también para poder sobrevivir. Eso es lo que decían los racionalistas, ¿no? En este caso, desde Platón. Y se asumía que, por ejemplo, el ser humano ya tenía idea de lo que es el alma, ya tenía idea de lo que es el amor, ya tenía ideas así, más o menos vagas, de lo que es el odio, de lo que es la fuerza, de lo que es la honestidad. Los valores, ¿no? Y que el alma, cuando vivía y escuchaba hablar de estos temas, lo que hacía era recordar. Al hacer este tipo de actividad, de recordar lo que ya son conocimientos que tenía, eso hace pensar de que ya existen esas ideas en la persona, en la mente, en el pensamiento. Ya están de manera innata en él, lo que está haciendo nada más es recordar algo que ya tienen, ¿sí? Bueno, esta misma creencia, esta misma suposición, la se mantuvo durante la Edad Media, como dice aquí. Había sido corriente esta idea de la Edad Media, desde Platón y Sócrates, pero también lo habían destacado los filósofos más modernos, como en este caso Descartes. Descartes decía que, bueno, si yo tengo la idea en mi mente, de manera innata, de que existe la perfección, algo tuvo que meter en mi, esa idea de perfección, porque yo soy un ser imperfecto. Ni modo de que esto que es de lo perfecto, nazca de alguien que es imperfecto, ¿sí? Es así que Descartes llega a la conclusión de que tiene que existir un Dios, porque Dios no puede engañar a las personas metiendo en ellas ciertas ideas y luego que no exista. O sea, no, si existe la idea de algo perfecto, eso que es perfecto tiene que existir, porque por eso es perfecto. No sé si me explico. Espero no estar cayendo en algo complicado para explicar. O sea, tú tienes la idea de lo perfecto, ok. Eso perfecto, si existe realmente, es porque está en tu pensamiento, ¿sí? Así como tú te hiciste consciente de que existes a partir del pensamiento, dado que te hiciste también a la idea de que si estás pensando es porque existes. Bueno, si yo pienso la idea de lo perfecto es por lógica también suponer que esa perfección debe existir, pero no existe en mí porque yo soy un ser imperfecto. Lo sé porque me equivoco, porque me voy a morir, y un ser perfecto no muere, un ser perfecto no se equivoca, ¿sí? Entre otras cosas, no engañan, habla con la verdad. Pero tiene que existir entonces esa perfección, ¿sí? Entonces esa perfección es Dios. Dicen, esa perfección solo de la encarna la idea filosófica de un Dios. Ahora bien, ¿qué podemos pensar sobre esto? Que también Descartes suponía que había ideas innatas. Cuando uno nace ya tiene ciertas ideas en la mente. Pero luego vienen los empiristas. En el siglo XVIII, yo creo que a partir del siglo XVII, en el mismo siglo XVII ya estaban los empiristas empezando a poner el tema sobre la mesa. En el siglo XVIII, las críticas hacia esta idea de lo innato, hacia esta cuestión sobre las ideas innatas, fueron mucho más duras estas críticas. Dice, varios filósofos adoptaron el punto de vista de que no tenemos absolutamente ningún contenido en la conciencia antes de adquirir nuestras experiencias mediante los sentidos. ¿Ven? Esta es la idea central de la contradicción o del cuestionamiento al racionalismo. ¿Sí? Cuestionar al racionalismo, a los racionalistas, era cuestionarlos a partir de esta suposición de que no había ningún, de que no hay ninguna idea innata, de que nadie nace pensando algo o que tiene, o conteniendo en su cerebro algo o en su pensamiento algo. Todos nacemos con la mente en blanco. ¿Ustedes están entendiendo esta parte o estamos entendiendo lo mismo? Díganme, por favor, o si les está pareciendo complicado. No sé, pero me va entendiendo. Sí, sí se va entendiendo, profe. Bueno, continuamos. A ver, continúa Hugo Benedicto. No, Hugo Benedicto. ¿Puedes, Hugo Benedicto? ¿Tienes buen sonido? A ver. No sé, no sé. Creo que sí. A ver, síguele. A ver. ¿Y de esos empiristas me vas a hablar hoy? Ahí empieza. ¿Y de esos empiristas me vas a hablar hoy? Lo intentaré. Los empiristas o filósofos de la experiencia. Más importantes fueron Locke, Berkeley y Hume. Y los tres eran británicos. Los racionalistas dominantes en el siglo XVII eran el francés Descartes, el holandés Spinoza y el alemán Leibniz. Por ello solemos distinguir entre el empirismo británico y el racionalismo continental. Ajá. Vale, pero son demasiadas palabras. ¿Puedes repetir lo que significa empirismo? Un empirista desea hacer derivar todo conocimiento sobre el mundo de lo que nos cuentan nuestros sentidos. Sí. La fórmula clásica de una actitud empírica viene de Aristóteles. Eso. Quien dijo que no hay nada en la conciencia que no haya estado en los sentidos. Este punto de vista implicaba una crítica acentuada de Platón, que había opinado que los hombres traían consigo una serie de ideas innatas del mundo de las ideas. Luego retoma las palabras de Aristóteles y las dirige contra Descartes. No hay nada en la conciencia que no haya estado antes en los sentidos. No tenemos ninguna idea innata sobre el mundo. En realidad no sabemos nada de este mundo en el que nos han colocado antes de haberlo visto. Si tenemos una idea o un concepto que no se puede conectar con hechos experimentados, se trata de un concepto o de una idea falsa. Cuando, por ejemplo, usamos la palabra Dios, eternidad o sustancia, la razón funciona sin combustible porque nadie ha llegado a conocer ni a Dios, ni la eternidad, ni aquello que los filósofos llaman sustancia. De esa forma se pueden escribir tesis eruditas que en el fondo no contienen ningún tipo de conocimiento nuevo. Un sistema filosófico de esa clase puede parecer impresionante, pero no son más que quimeras. Los filósofos de los siglos XVII y XVIII habían heredado una serie de tesis eruditas de ese tipo. Ahora había que estudiarlas con lupa. Había que limpiarlas de vacíos. Quizás pudiéramos compararlo con el lavado del oro. La mayor parte es arena, pero dentro resplandece las pepitas de oro. Entonces esas pepitas de oro son conocimientos auténticos o por lo menos pensamientos que se pueden relacionar con los conocimientos humanos. Para los empiristas británicos era muy importante analizar todas las ideas humanas con el fin de ver si podían ser demostradas mediante experiencias auténticas. Pero vayamos por partes y estudiamos un filósofo cada vez. Bueno, hasta ahí, ven cómo está la crítica, bien cañona contra los racionalistas. Ven cómo también se hace un remake, por decirlo así, de la discusión que ya tenían entre Aristóteles y Platón, ¿no? Y esa misma discusión la llevan al siglo XVIII, como en el caso de John Locke y compañía, David Hume y Berkeley, retoman a Aristóteles para refutar o para poner a prueba o criticar, para analizar y darle movimiento a la filosofía a partir de este cuestionamiento a los racionalistas. En su momento, pues era Descartes y especialmente él, además también Espinosa. Pero parece que es más Descartes, ¿verdad? Que parece que como que se, como que parece que el ánimo está más sobre el gran filósofo que fue Descartes, ese gran pensador que puso las primeras piedras de la filosofía moderna, las primeras piedras del cimiento de la filosofía moderna, y van sobre de él porque también hay una serie de cuestiones que se les hacen un poco dudosas a los filósofos que continúan, ¿no? Por ejemplo, John Locke no se le hace muy comprensible, no se le hace muy razonable en el fondo, suponer que hay ideas que no tienen un fundamento empírico. Y es que, miren, también aquí hay que pensar algo. John Locke, David Hume y Berkeley, que están mencionados aquí, de ellos, de esos tres, vamos a ver a dos, a Locke y a Hume, a Berkeley no, así como tampoco no vimos a Leibniz, como si vimos a Spinoza y vimos a Descartes, ¿sí? Tenemos que decidirnos por dos, al menos de tres, para poder continuar e ir rápido. Esos tres filósofos ingleses, los tres británicos, mejor dicho, británicos, pues estaban también representando a un país, a una nación, o a una, mejor dicho, a un imperio. Mejor dicho, estaban representando a un imperio británico, que en su momento tenía en su dominio a buena parte del planeta, ¿no? Y además, el imperio británico era la punta de la lanza del progreso económico, político, industrial de la época, ¿sí? En 1632, en el siglo XVII también, en el siglo XVIII, Inglaterra tenía dominada las trece colonias que después fueron los Estados Unidos, y tenía dominada buena parte del planeta. Ya con solo decir que tenía dominada la parte más próspera de Norteamérica, ya con eso decimos lo suficiente de lo importante que era el imperio británico, ¿verdad? O sea, aquí lo que trato yo de mencionar es cómo hay un contexto histórico al cual están respondiendo sus filósofos, ¿sí? Bueno, ya también John Locke estaba metido en cuestiones políticas, tuvo problemas, fue exiliado, tuvo problemas, pero bueno, él al final también, de algún modo, con su filosofía estaba también atondo con lo que estaba sucediendo con el imperio británico en este sentido, con el progreso del conocimiento, la fe en la industria, en la tecnología, la fe en el desarrollo económico, ¿no? Entonces, no es raro, es mi opinión, claro, es mi opinión, no es raro pensar que por eso fueran empiristas, porque estaban enfocados los filósofos en las cuestiones materiales, en el estudio de la naturaleza, de manera experimental, estaban desarrollando tecnología, estaban desarrollando la ciencia, ¿sí? En este sentido, pues es un poco razonable suponer que por eso también eran empiristas. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, creo que, creo que, este, se les fue el audio a todos. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién quiere seguir leyendo? ¿Le damos la palabra a una compañera? A ver, Perla Dominguez, ¿puedes? 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 Sí. A ver, empieza. Empieza. El primero fue el inglés John Locke, que vivió entre 1632 y 1704. Su libro más importante se tituló Ensayo sobre el conocimiento humano y fue publicado en 1690. Locke intenta aclarar dos cuestiones. En primer lugar, pregunta de dónde recibe el ser humano sus ideas y conceptos. En segundo lugar, si podemos fiarnos de lo que nos cuentan nuestros sentidos. No es exactamente un proyecto pequeño. Estudiemos un problema cada vez. Locke está convencido de que todo lo que tenemos de pensamientos y conceptos son solo reflejos de lo que hemos visto y oído. Antes de captar algo con nuestros sentidos, nuestra conciencia es como una tabula rasa o pizarra en blanco. Con que lo hubieras dicho, en noruego hubiera sido suficiente. Antes de captar algo con los sentimientos, la conciencia está tan vacía y falta de contenido como la pizarra antes de entrar al profesor en la clase. Locke también compara la conciencia con una habitación sin amueblar, pero luego empezamos a captar con los sentidos. Vemos el mundo a nuestro alrededor, saboreamos, olemos y oímos, y nadie lo hace con más intensidad que los niños pequeños. De esta manera surgen lo que Locke llama ideas simples de los sentidos. Pero la conciencia no solo recibe esas impresiones externas de un modo pasivo. Algo sucede también dentro de la conciencia. Las ideas simples de los sentidos son elaboradas mediante el pensamiento, el razonamiento, la fe y la duda. Así surge lo que Locke llama ideas de reflexión de los sentidos. Como ves, distingue entre sentir y reflexionar. Pues la conciencia no es siempre una receptora pasiva. Ordena y elabora todas las sensaciones que entran poco a poco en la conciencia. Hay que estar en guardia. ¿En guardia? Sí. Locke subraya que lo único que recibimos a través de los sentidos son impresiones simples. Cuando me como una manzana, por ejemplo, no capto con los sentidos toda la manzana en una sola sensación. En realidad recibo una serie de esas sensaciones sencillas. Como que algo es verde, huele a fresco y sabe jugoso y ácido. Después de haber comido muchas veces una manzana, soy consciente de estar comiendo una manzana. Cuando éramos pequeños y probamos por primera vez una manzana, no tuvimos esa sensación. Pero vimos algo verde, saboreamos algo fresco y jugoso y también un poco ácido. Poco a poco vamos juntando esas sensaciones formando conceptos como manzana, pera o naranja. Pero todo el material de nuestro conocimiento sobre el mundo entra al fin y al cabo por los sentidos. Por lo tanto, los conocimientos que no pueden derivarse de sensaciones simples son conocimientos falsos y deben ser rechazados. Al menos podemos estar seguros de lo que vemos y oímos, olemos y saboreamos es como verdaderamente lo sentimos. Sí y no. Esta es la segunda pregunta a la que Locke intenta contestar. Primero ha contestado la pregunta donde recibimos nuestras ideas y conceptos. Pero luego también se pregunta si el mundo realmente es como nosotros lo percibimos. Por eso, Sofía no resulta tan evidente. No hay que precipitarse demasiado. Es lo único que un filósofo no se puede permitir. Ahí está. Por ahí. Esto que está leyendo al final, su compañera Perla, está muy interesante. Esta es la segunda pregunta a la que Locke intenta contestar. Primero ha contestado a la pregunta donde recibimos nuestras ideas y conceptos. Pero luego también se pregunta si el mundo, se pregunta si el mundo es realmente como nosotros lo percibimos. Aquí quisiera yo preguntarles a ustedes en estos cuatro minutos que nos quedan. Si van entendiendo el tema de los ejemplos y cómo John Locke se va enfocando más o menos, bueno, mejor dicho, se va enfocando muy bien aquí en su pregunta inicial de cómo vamos generando nuestros conocimientos o nuestras ideas a partir del uso de los sentidos. a partir de las ideas simples y después de las ideas un poco más complejas. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, con ánimo de platicar un poquito, aunque sean unos cuatro minutos. Juan Hernández, ¿tú crees? ¿Me escuchas, Juan Hernández? Sí, doctor. ¿Tú crees que el mundo es así como lo percibimos? ¿Tú qué opinas? Bueno, es que creo que cada uno puede tener la concepción de mundo, ¿no? Pero creo que a través también de la ciencia vamos conociendo que a veces no es como creemos. Y que pues, solamente, pues igual con la observación podemos ir conociendo parte del mundo, ¿no? O como decían, con nuestros sentidos, ¿no? Porque nadie nace con ese, nadie nace con el conocimiento de cómo es el mundo. O sea, tú ves, por ejemplo, un campo, tú ves, por ejemplo, un campo o un, sí, ves un campo verde, ¿no? Realmente es verde. ¿Tú crees que sí es verde? ¿Que es así como lo ves? Sí. Pues, ahora sí que me pido de mis sentidos, ¿no? Aunque había un filósofo que decía que nuestros sentidos nos mienten, pero creo que sí. Sí puede ser verde. Y más lo dice, es Platón. Platón asume de que los sentidos engañan, ¿no? Pudieran estar nos engañando. Y también duda de eso Descartes, aunque después lo retoma y dice, bueno, no creo que Dios nos engañe y, bueno, puede ser que nuestros sentidos nos estén diciendo la verdad. Pero bueno, él también pone en duda eso. ¿Tú qué opinas? A ver, Antonia, ¿qué opinas? ¿Crees que el mundo es así como lo percibimos con los sentidos? Yo pienso que sí. Tú, por ejemplo, cortas una mandarina del huerto de tu localidad y la hueles. Ese olor que te llega de la mandarina, ¿tú crees que es el olor real de la mandarina? Sí. Por ejemplo, tienes aquí en tu foto de, en tu ícono de presentación, tienes ahí una foto de una joven viendo el paisaje de una zona arqueológica. Si no me equivoco, al ser Monte Albán, ¿tú crees que ese paisaje es real así como lo estás viendo? ¿Así como lo viste en esa foto? Sí, profe. Yo pienso que sí. ¿Tú crees que tus sentidos no te engañan? No. No. No te engañan. ¿Estamos en lo correcto si cuando dije que es Monte Albán? Sí, profe, es Monte Albán. ¿Fuiste el año pasado o apenas? Sí, fue el año pasado que visité. Todavía no había pandemia, ¿verdad? Ah, así es. Bueno, pues esa es la pregunta que se quiso resolver John Locke en esta investigación que estaba haciendo como empirista. Son preguntas válidas, ¿eh? Preguntas válidas. Primero, pone en tela de juicio la suposición de que hay ideas innatas. La refuta desde el principio. Pero también se pregunta, a ver, si tenemos confianza en los sentidos, ¿realmente nos están diciendo la verdad? ¿Es real el mundo así como lo percibimos? Vamos a seguir hablando de eso mañana en la siguiente clase, ¿sí? Ya estamos con John Locke. Espero que les haya interesado. Nos vemos mañana a la misma hora y el mismo vínculo. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Averiguando más sobre Locke. Sale. Sale.